Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Paula. Paula, ¿cómo te sientes? Muy emocionada. Emocionada. Ya estamos aquí, ¿cierto? ¿Con toda? Sí. Vamos con toda nomás. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Se siente mucho mejor de lo que pensé que se iba a sentir. ¿Sí? ¿Lo disfrutaste entonces? Sí, la adrenalina. Paula, gracias por visitar Mundo Arena. Gracias. Sí. Gracias.